Hello my friends, que tal chicos y chicas, vamos a continuar trabajando con nuestra unidad y bueno les voy a mostrar ahora las actividades que tenemos en el libro Unit 1, what is family, que es la familia ya trabajamos con estas páginas de acá, ya las hicimos en el curso, así es que vamos a continuar en esta parte lo que vamos a hacer es revisar la parte gramatical que en el cuadernillo también lo hemos ido trabajando, ¿sí? Grammar, look, read and complete the sentences, miren, lean y completen las oraciones aquí vamos a trabajar con los demostrativos this is, these are, that is, those are que son los demostrativos para las cosas que tenemos cerca y las que tenemos lejos, ¿no es cierto? entonces, veamos, a ver, dice that is my brother y bueno, utilizando algo para ver a lo lejos, ¿no? y bueno, indicando precisamente de que se encuentra en un lugar rejano utilizamos el that, ¿no? si recuerdan, cuando está lejos decimos that como es solo una persona, utilizamos el singular that is my brother ese es mi hermano, ¿no? en este caso a ver si vamos más acá, dice this is me, este soy yo, dice these are my parents acá dice these are, este es el plural pero para las cosas que están cerca, ¿no? no están lejos, ¿no? these are my parents estos son mis padres, ¿no? estos son mis padres acá dice those are my sisters cuando está lejos esas son mis hermanas, ¿no? haciendo referencia acá a las dos imágenes que tenemos acá, ¿no? entonces chicos, vamos a trabajar con estos ejercicios teniendo en cuenta lo que acabamos de ver voy a utilizar un blog de notas para trabajar mejor perdón, voy a reducir el tamaño de mi fuente está muy grande está en 18, ¿no? 14 si se va a ver todavía bien, dice acá chicos está cerca ¿no es cierto? y son nuestros abuelos dice are my grandparents are, por supuesto que es plural pero utilizamos these o those ¿no? esto ya lo vimos en el cuadernillo como les repito, es el ejercicio número uno vamos a trabajar con el demostrativo que sirve para el plural de las cosas cuando están cerca, ¿no? entonces en este caso la oración completa diría these are my grandparents these are my grandparents estos bueno acá, ¿no? estos son mis abuelos ¿no? bueno, este es mi gato tienen que decir y cuando vean a lo lejos vean ya no utilizarán these are sino those are ¿no? ustedes me completan esta parte también ¿no? y bueno acá también tenemos la explicación this this es para cuando está cerca ¿no? nearby es cerca nearby pero uno es singular y el otro es plural y el that y el those se utiliza cuando está lejos far es lejos far ¿no? y ahí está listen and repeat the words dice es la pista número 8 me imagino que son ah bueno es para la parte de pronunciación de esas palabras ¿no? ustedes las van a escuchar en sus discos continuamos dice underline the positive adjective and complete the chart no puedo leer que dice the chart el cuadro me imagino ¿no? dice que subrayamos el posesivo el adjetivo posesivo y completemos el cuadro acá tienen que completar chicos los posesivos ¿sí? me lo van a completar ¿cuál es el posesivo de primera persona? yo I es my ¿no es cierto? entonces acá me lo completan acá dice my brother's name is Owen el nombre de ¿no? nuevamente con el genitivo ¿no? el nombre de mi hermano es Owen dice ¿no? he loves his baseball cap a él le encanta su su de él ¿no es cierto? su gorra de baseball ¿no? I have two sisters yo tengo dos hermanas their names sus nombres de ellas ¿no? el posesivo de ellas es el posesivo de ellas ¿no? their names are Sara y Maggie sus nombres son Sara y Maggie ¿no? my aunt's name is Veronica Jason and Chris are her sons el el nombre de mi tía es Veronica Jason and Chris are her sons her porque es ella ¿no? de Veronica estamos hablando Jason y Chris son sus hijos dice ¿no? entonces acá me lo completan y ahora acá read and complete y dicen is or are ¿no? this is por supuesto jamás va a decir this are ¿no? y bueno me lo completan acá con is o con are no es verbo to be nada más acá eh write look write sentences están está cerca entonces es parecido a los ejercicios que tenemos acá ¿no? tienes que decir tienen que decir these are my grandparents ¿no? acá names dice Paul and Shirley their names bueno a ver les ayudaré con el con el eh block de notas a ver el ejercicio número uno yo escribiría these are my grandparents son mis abuelos estos son mis abuelos y como está cerca ¿no? el ejercicio número dos eh observen tenemos las referencias de name y Paul and Shirley entonces claramente nos está indicando que tenemos que utilizar sus eh el posesivo ¿no? their names are Paul and Shirley ¿no? Shirley ah de esta manera ¿no? ahora acá si se dan de cuenta es singular pero está a lo lejos ¿no? me completan esta parte entonces ustedes ¿ya? de todas formas vamos a revisarlo volviendo a clases continuamos estas son las dos eh bueno continuamos con el libro ¿no? tenemos chicos una lectura reading and writing look at the pictures what do you know about elephant families dice mira el cuadro eh ¿cuánto sabes eh acerca de las familias de los de las familias de la familia de los elefantes ¿no? ¿cuánto sabes? entonces acá tenemos una pequeña lectura la vamos a leer y vamos a ir respondiendo ¿si? dice how do you know how much do you know about elephant families African elephants live in groups called herds a herd has elephant mothers grandmothers sisters daughters sons and cousins herds have around 12 members the leader is a female elephant the grandmother of the family elephant mums aunts and sisters take care of the calves ¿no? entonces chicos eh dice entonces eh si eh traducimos o interpretamos en español resulta de la siguiente manera eh acá me equivoqué con la pronunciación dije live ¿no? live si por favor esta de aparte de acá live African elephants live ¿no? la vida de eh me confundí con la F que es live ¿no? o live de salir ¿no? dice ¿cuánto sabes acerca de la familia de los elefantes? los elefantes africanos viven en grupos llamados herds que bueno me imagino son manadas ¿no? una manada tiene mamás elefantes hermanas elefantes también abuelas hijas e hijos ¿no? e incluso primos dice las manadas tienen alrededor de doce miembros una manada ¿no? la líder es una elefanta ¿no? es una es una elefanta hembra ¿no? eso me refiero que el líder de una una manada de elefantes es hembra dice ¿no? la abuela de la familia ah bueno la abuela de la familia es la líder ¿no? en este caso las mamás elefante las tías y las hermanas cuidan a las crías dice calves ¿sí? entonces chicos con esta interpretación debemos ir respondiendo acá ¿no? true or false verdad o falso ¿no? a group of elephants is a herd un grupo de elefantes es una manada ¿no? y podemos ver que es correcto ¿no? entonces voy a utilizar una de mis de las herramientas que tenemos acá a ver algo así y voy a encerrar en un círculo que es true ¿no? es cierto porque en la parte de arriba habíamos leído en esta parte dice a group live in groups called herds ¿no? manadas ¿no? correcta la oración entonces ustedes van leyendo cada una de las oraciones y determinan si es verdad o es falso ¿no? true or false ustedes chicos ahora lo que van a hacer es leer lo que tenemos acá que también habla de los elefantes region habitat diet longevity size fan act fan fact entonces chicos ustedes con esta información que también la van a interpretar me llenan esta parte de acá ¿sí? hasta ahí es las actividades de esta parte acá tenemos nuevamente una especie de historieta en la que vamos a leer ¿sí? observen me parece un ambiente en la playa bueno es un ambiente en la playa no sé qué hace acá un árbol de navidad me imagino que están cerca de las siestas y bueno a ver leamos dice it is a hot christmas day in sydney australia when emily arrives from vancouver de vancouver perdón es un día caluroso en sydney australia cuando emily llega de vancouver ¿sí? vancouver está en canadá entonces debemos tener en cuenta que viene de un lugar donde hay mucha ¿no? entonces dice g day emily bueno eso luego lo vamos a interpretar noten que hay algunas palabras que están en negrita ¿no? más están como resaltadas ¿no? notan el resalte de estas letras entonces significan algo ¿no? son de repente expresiones nativas de algún lugar pero a ver vamos a continuar g day emily hey everybody this is my niece emily from canada dice hola a todos esta es mi sobrina emily de canadá bueno les está presentando ¿no? a ella y dice where are your dogs donde están tus y bueno esta expresión también está negrita ¿no? y dice my what mis que bueno no entiende ¿no? de que está hablando y una persona acá le responde your swimsuit tu traje de baño entonces dogs de repente tiene que ver algo con la ropita que utilizamos al ir a la playa al ir a la piscina ¿no? y esta persona este niño de acá está imaginándose my cousin looks like a snowman mi prima se ve como un hombre de nieve ¿no? me imagino por la ropita que está usando ¿no? continuamos do you have barbies en canadá tienes barbies en canadá ¿no? barbie dolls le pregunta a ella ¿no? le está diciendo muñecas barbie y todos empiezan a reír ¿no? todos empiezan a reír esto no me va a dejar creo leer a ver these are prawns those are sausage and those are baked potatoes ¿no? les está explicando acerca de la comida dice que son una especie de salchichas me imagino que está haciendo referencia a esta parte ¿no? si le dice entonces estas estas these are ¿no? cuando está cerca estos son langostinos bueno ¿dónde están los langostinos? bueno me imagino que son los que están acá en la parrilla those are aquellas son o esas son sausage salchichas and those are y aquellas son baked potatoes dice patatas o papas horneadas ¿no? and this is a lamington ¿dónde está señalando? bueno me imagino que es este este postre que tenemos acá ¿no? uy no me permite ver este lugar chicos ahora voy a tratar de reducirlo para poder entender mejor ¿no? put that back in ski Chris y ya no se pregunta a qué se referirá acá también tenemos otra palabra ¿no? que no estamos entendiendo ¿no? las que están acá dice later that day más tarde ese día do you know how to swim le está preguntando ¿sabes cómo nadar? yes no I'm scared of waves no tengo miedo a las olas dice ¿no? ace what about surfing le dice ¿no? qué significará ace ¿no? vamos a revisarlo luego en el acá en la parte del glosario come on I'll teach you vamos yo te enseño dice wow ¿no? the trackers ready kids trackers talkers qué significará talkers ¿no? vamos a revisar entonces esa parte del vocabulario en esta parte ¿sí? observen g day es como decir hola hello ¿no? togs son los trajes de baño barbie no estamos hablando de las muñecas sino de barbecue y barbecue chicos es parrilla ¿sí? barbecue parrilla ski portable cooler a esto esto es ski que interesante ¿no? portable cooler una especie de ¿cómo le decimos en español a esto? heladera algo así ¿no? is great o very good bien ¿no? genial significa esto ¿no? y talker es comida entonces chicos teniendo en cuenta estas palabras de acá las que están de color azul deben escribir acá ¿sí? estas palabras que tenemos acá y si se dan de cuenta son las mismas palabras las que tenemos resaltadas acá arriba ¿no? bien a ver continuemos acá read the sentences and circle the correct option Australia is in the northern southern hemisphere ¿dónde está Australia? ¿no? deben responder acá is near Greenland New Zealand es cerca ¿no? ustedes responden pueden utilizar internet pueden utilizar libros ¿no? para responder a estas preguntas dice read the comic and circle to complete the sentences ya hemos leído hemos ido interpretando y ustedes ahora van a ir eligiendo ¿no? cada una de las opciones entendiendo las premisas primeramente ¿no? cada una de las preguntitas continuemos acá en esta sección lo que vamos a hacer es esta actividad la vamos a hacer en el curso chicos ¿ya? porque acá necesito la participación de todos ustedes y finalmente no, bueno no, finalmente tenemos aún las actividades ¿no? en el libro observen entonces vean van a llenar el ¿cuántas? six one, two, three, four, five, six tienen que llenar ¿no? de acuerdo a este a este cuadro a esta imagen los miembros de la familia que corresponde ¿no? y acá bueno Daniela Daniela is William Caesar veremos Daniela 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 aquí está Daniela William Caesar no, es incorrecto ¿no? es la hermana en realidad bueno, es la pareja de Michael ¿no? sería la cuñada de William en todo caso porque esta pareja de acá Tom y Elizabeth tuvieron dos hijos Michael William ¿no? cada uno se casó con diferentes personas Daniela Hannah ¿no? entonces la primera dice Daniela is William Caesar false ¿no? no es cierto Daniela no es la hermana de William ¿no? no es la hermana es la cuñada en realidad ¿no? y de igual manera ustedes me van respondiendo acá si es verdad o es falso esto ya hicimos chicos cerca lejos ¿no? tienen que hacer ustedes chicos trabajen ya van a trabajar y acá siguiendo las líneas por ejemplo sigo esta línea y esto me está apuntando aquí ¿cuál es el posesivo de I? por supuesto que es bueno no puedo escribir acá a ver a ver permítanme ¿qué número de? bueno es el número 4 ¿no? lo voy a bajar no puedo entonces lo voy a subir algo así ahí está ¿no? siguiendo las líneas era aquí ¿no? my el posesivo de yo es my ustedes me lo escriben bien bonito ¿sí? continuamos look and circle the correct option dice miren y encierran en un círculo la opción correcta my dog o their dog si fuese una sola persona diría mi perro ¿no? pero en este caso son dos personas y sería su perro su de ellos ¿no? su perro entonces de igual manera vamos a elegir esta opción ¿no? esta de acá es la correcta their dog igualito trabajan acá ¿no? observando las imágenes continuamos write questions using is and are jackie bueno his su de él aunt ¿no? voy a utilizar nuevamente mi blog de notas para podernos ayudar y tenemos de la siguiente manera ¿no? el primer ejercicio vamos a decir jackie jackie is is his aunt jackie es su tía de él por supuesto ¿no? de él de quién estaremos hablando pero es él ¿sí? y de igual manera me trabajan con todos estos ejercicios de acá ¿sí? y tenemos la última página la que ustedes tienen que ordenar son los miembros de la familia acá claramente podemos ver que es mother ¿no? entonces me llenan con eso mother todos los miembros de la familia y acá nuevamente acá tienen los números para ir viendo qué letras van ¿no? se pueden ayudar con estas también no hay ningún problema y me responden acá qué es lo que estará diciendo ¿sí? dice read the clues and guess the person lee las pistas e imagina la persona dice these are my mother's daughters mother's daughter things veo una manopla veo un bolso ¿de quién creen que es? ¿no? adivinen de qué personas son estas cosas ¿no? acá de igual manera y eso también me lo trabajan ¿sí? a ver el primero these are estas son dice my mother's daughters dice acá hija de mamá ¿quién es la hija de mi mamá? mi hermana ¿no? entonces acá a ver nuevamente si me confundí al principio también observen dice la hija de mamá ¿quién es la hija de mamá? mi hermana ¿no es cierto? entonces acá en el número uno sister ¿no? solo sister porque acá ya tienen el apóstrofe y la s ¿no? these are my sister's things estas son las cosas de mi hermana ¿no? de mi hermana de igual manera me lo completan acá ¿listo chicos? bien nos vemos en el último video bye bye